El resultado nos sorprendieron a todos, también a ti, al mismo Rafael Jiménez. Rafa Jiménez, ah claro, hoy en día es el encuestador de Calderón, o trabaja ahí. Es el responsable, creo que sí le lee las encuestas. Sí, le hace, le hace. Pero bueno, él, a partir de aquel incidente, se metió al pan. Y eso es importante, porque tú te vas a acordar también. Él, cuando yo vi la encuesta con Fox adelante de la bastida, pues la hablé con Raimundo. Y otra vez no lo hablé con Marín, porque, ¿para qué? Y por teléfono le dije a Pancho González, pues que en nuestra encuesta ganaba, Pancho, el dueño de Milenio ganaba Fox. Pancho me pidió que antes de publicarla habláramos en persona. Me fui a Monterrey, le pedí a Rafa, al encuestador, que fuera a Monterrey. De hecho, estuvimos comiendo y discutiendo, porque yo le dije a Rafa, con toda honestidad, y ahorita quiero que más tarde volvamos a otro episodio, Raimundo, del arranque de la revista Milenio, en el que, con toda honestidad te dije, de una presión muy fuerte del gobierno, relacionada contigo, pero esta vez le dije con toda honestidad a Rafa que veía difícil la publicación de la encuesta. Yo todavía no hablaba con Pancho, todavía no, pero pues yo me imaginaba que algo así iba a ocurrir. Fuimos a comer, Rafael Jiménez y yo, al restaurante San Carlos, creo que él comió cabrito, y desde luego yo también, que el cabrito es muy bueno. Pancho y yo hablamos mucho de esto, caminando, cerca de su casa, en San Pedro Garza García, y decidimos, decidimos, Pancho y yo, yo no voy a decir que fue mi decisión, ni que fue la de Pancho, fue de los dos, decidimos que no íbamos a publicar esa encuesta. Milenio era un recién nacido, y veíamos muy difícil resistir una embestida en contra, y además, desgraciadamente, la gente del PRI, creo que Emilio Gamboa, nos hizo llegar unas facturas de Rafael Jiménez, en las que comprobaba que Rafael Jiménez vendía las encuestas, las mismas, al PAN. Yo se los dije a Rafa y Rafa con gran honestidad, me dijo, sí Federico, le trabajo al PAN, le trabajaba al PAN y a Milenio, yo no lo sabía, creo, yo también. Yo recuerdo, recuerdo esa parte, y también recuerdo que Rafael, Rafael Jiménez tenía una empresa, que cuando va a trabajar ahora a Los Pinos, él vende sus acciones, que era ARCO. De hecho, Ramón, doy una precisión, nosotros habíamos contratado no a Rafa, sino a ARCO. Porque era la empresa. La ARCO nos facturaba a nosotros. Entonces, yo recuerdo muy bien que para que Rafael, Rafael ya estaba, después de salir de Reforma, lo contrataron y empezó a hacerle trabajo al PAN, trabajo de encuestas. Y que cuando lo sugiero, entonces, contratemos, ¿no? La única razón por la cual fue Rafael Jiménez a trabajar a Milenio, y por eso facturaba con ARCO, es porque él te dijo de esa relación. No me dijo. Es decir, no había una, o sea, desde lo que yo recuerdo... No, a mí no me dijo. Y lo que él también sabe, porque él lo vivió, pero yo también lo recuerdo, es que sí había ese tipo de... había habido ese tipo de comunicación. Pero a mí no me lo dijo. Y por eso, cuando viene esto, te dice sí, y le cobro lo que cobro las encuestas. Sí, sí, y todos los encuestarios lo hacen y no tienen nada de malo. Lo que pasa es que fue un argumento durísimo en contra de esa encuesta. A lo mejor en ese momento... Pero, 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 yo te voy a decir una cosa, que me podrá fallar la memoria o no, pero creo que no. Rafa me dijo que lo había informado a la dirección editorial de Milenio que tú encabezabas. Y me parece bien, no era un argumento para mí. Sí, claro, yo sí sabía, y también lo platicó contigo. Conmigo no, pero de parte, eran las mismas encuestas. Pero tampoco tendría nada de malo. No estoy cuestionando... No, es un asunto, es un asunto que es lo que hizo el PRI para tratar de... ¿Cómo se enteró el PRI de dos cosas? No lo sé, pero me lo puedo imaginar. Uno, de las facturas de Rafa Altán. Eran facturas que el PRI traía, creo que Emilio Gamboa. Dos, ¿cómo se enteró del resultado de la encuesta? Pues me lo puedo imaginar. Hubo también... O sea, tú no fuiste con el resultado. Tú en la primera encuesta, si mal no recuerdo, porque tuvimos una discusión muy fuerte, Rafael Jiménez, tú y yo, sobre que tú le llevaste a la campaña en La Bastida todas las tripas de la encuesta. La metodología, los cuestionarios, la pregunta, en la primera encuesta. No, no, no. Yo recuerdo esa discusión. No, yo no le iba a dar la metodología a nadie. A ver, la campaña de La Bastida... Es que ya me estoy enojando, Federico. Sí, ya me doy cuenta. El... ¿Qué te hablan? Ah, ¿quieres agua? Sí, quiero agua. Ah, perdóname. Es que como aquí no hay edecanes, ni lo saquen, porque... Se va a cortar el link. Está muy feo. El hecho es que... La campaña de La Bastida presionó básicamente con este argumento, ¿no? Y el hecho es que la empresa tomó esta decisión. Yo no quisiera dar más detalles que tú conociste. A ver, pero déjame... Perdón. Yo no sabía que la campaña de La Bastida... O sea, me imaginé... No, sí te lo dije, Raimundo. Me imaginé que había... Sí, pero hasta qué grado, para que tú ya ni siquiera se sabía quién iba a ganar, ya traíamos la encuesta al revés, y de cualquier manera... Bueno, a ver, Raimundo. Lo hablé contigo. ¿Qué parte? Todo. No, no, no. Sí, sí, te dije, Raimundo, la empresa... Bueno, sabía esto de Pancho, que le dio tanto... Sí supe que iban a hablar con Pancho, porque le había dado tanto frío. No, no, a mí me los dieron, no a Pancho. A mí me dieron todo esto. Y yo lo hablé con Pancho y después lo hablé contigo. Y tú lo sabes muy bien. El... El... Y te dije, hay dos... Hay dos opciones, nada más. Porque esa era la decisión que se tomó. Por miedo al PRI, por miedo al gobierno que era PRIista, por miedo a lo que tú quieras. Este... O... No publicar la encuesta y que el periódico siguiera operando. La otra opción era... El periódico no seguía operando. Yo recuerdo este argumento tuyo. Es... No, es que ese fue el argumento que tomó la empresa. Pancho y Sales no quieren que se publique la encuesta. No, yo no te dije eso. Entonces, entonces, es tan sencillo como esto. Si se publica la encuesta, Pancho se retira del periódico y no hay... No hay viabilidad financiera para el periódico. Sí, Pancho. 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 Era muy nuevo esto. Todo el periodo anterior, que habían sido, no sé, dos o tres años de la revista Milenio, que también viviste, habían sido muy difíciles para Pancho. Pancho puso el dinero para esto. Yo... Yo puse, digamos, el... El trabajo. A ver, hagamos un paréntesis, porque esto es muy importante. El antecedente, está bien. Cuando... Después del asesinato de Colosio, que yo dejé reformantes, pero cuando matan a Luis Donaldo, Pancho me dice que por qué no le ayudo a hacer un periódico nacional. Y pues yo no sé hacer periódicos. O sea, yo escribía en el Reforma y en el Norte, y luego en el Economista y en el Financiero y estas cosas. Pero yo ni he... Nunca había estado en una sala de rotativas, en fin. Pero acepto el reto. Pancho tenía un periódico muy pequeño, que era el diario de Monterrey. Y yo pensé, junto con Enriqueta Medina, lo recordarás. Muy bien. Nuestra directora de planeación, que era más fácil, mucho más fácil, hacer un... una revista nacional como un paso previo a un periódico nacional. ¿Te acuerdas? Y... para hacer un periódico, lo más difícil, pues es... o lo más fácil, depende, es conseguir periodistas. Nosotros estábamos en Monterrey, había muchas versiones acerca de Pancho, tú te acordarás, las conociste todas, que si era socio de Raúl Salinas, y que si no sé qué... ¿Publicadas en proceso por Carlos Marín? Publicadas en proceso, no sé si por Carlos Marín, pero Antonio Jaques, que en paz descanse, creo que murió, sí publicó eso, Marín estaba ahí. Sí publicaron muchas cosas de Pancho, ya Pancho no lo conocía, lo conocí después del asesinato de Colosio, ya... lo conocí un poquito antes, y lo traté, lo empecé a tratar después del asesinato de Colosio, a mí me pareció un empresario honrado, muy cuestionado, y había muchos periodistas que no querían trabajar con el señor González. Yo no sé si tú tenías esas... esas desconfianzas o no, pero yo recurrí a ti. No, ninguna. Y te dije, Raúl Mundo, quiero que me ibas a hacer una revista. Un año antes, o dos años antes, lo había intentado, pero estaba la crisis del 95, y yo había contratado como director editorial, también en paz descanse, a Óscar Hinojosa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. No prosperó el proyecto, y se quedó Óscar hasta un año, o no sé cuánto tiempo trabajando con nosotros, y luego se fue a la Universal, y había otra persona que venía al financiero, no me acuerdo, uno flaquito de barba, que luego ya no estuvo en el proyecto de Milenio. El hecho es que con estos primeros periodistas que yo contraté, no pudo nacer Milenio por la crisis. Cuando volvemos a la carga en el 97, yo busco a Raimundo y a Ciro, yo a Ciro lo conocí porque fue a entrevistarme a Monterrey por una cosa de Colosio. Para una serie, sí. Hice una pregunta nomás, se la contesté, y le dije a Raimundo que sí quería ser el director editorial, ¿te acuerdas? Muy bien, sí. Ok. Pues les quiero decir, que aunque ahora todo el mundo tiene mala memoria, yo no, yo la tengo buena. Lievano Sáenz ya no se acuerda, yo sí me acuerdo, él no. Lievano Sáenz, que era el poderoso secretario particular de Ernesto Cedillo. Carlos Almada, que era su director de comunicación. Secretario de Gobernación alterno prácticamente. ¿Lievano? Es un portafolio. No, estaba por encima del secretario de Gobernación. Era importante, Lievano es un tipo muy vivo, que ahora hablaremos de Lievano, porque se metió a encuestador. No, sí. Sí. Lievano me dijo, Raimundo es muy buen periodista, yo soy muy buena gente, y me cae muy bien. Tú, ya ves, ¿no? Tú le caes bien a mucha gente, a otra no tanto, pero bueno, a Lievano le caías bien, pero, cuando le pones el perro a una cosa, pues todo lo de atrás dices, pues como que lo borras, ¿no? Dice, pero el presidente Cedillo, ¿te ha enojado con Raimundo? Y yo le dije, y ya chingado, ¿y por qué? Porque, ¿quién sabe qué escribiste tú? Creo que en reforma. Dos textos, uno sobre la... Sobre la esposa. Uno sobre la batifiesta de sus hijos, que estaban cobrando por ver la película de Batman, en el Salón López Mateos, que es un asunto del erario, propiedad de la nación, no de los hijos de la familia, y la otra por la contratación del hermano de la esposa, que violaba la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Pero lo que... Bueno, yo no me acordaba de ese otro texto. No, yo sí me acuerdo perfectamente de los dos. Bueno, pero a mí, a mí, a mí me dejaron... Me cortaron la salida de reforma también. Ah, bueno, pues ahí sí, eso, eh, eso no sé. Pero a mí me hablaron de, de una crítica que le hiciste a la esposa, es lo que yo recuerdo. ¿Y por qué no? No, 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 está muy enojado Cedillo. Yo tenía cierta relación con Cedillo, lo conocí muy bien con Colosio, muy, muy bien. Pero no quise hablar, no quise buscarlo para esto, porque yo no pensaba hacerle caso, la verdad. Carlos Almada en Monterrey, no sé si en una gira de Cedillo o en un viaje especial, en la oficina de Pancho, nos salió con el mismo rollo, que Cedillo está ofendido porque Raimundo, ¿quién sabe qué? Y, tuvimos que, como empresa, tomar la decisión, de, de no contratarte. ¿Te acuerdas que fuimos a un café del Hotel Presidente? El café, ya no existe. Y ahora está el, el pie de cochón, el pie de cochón ese, malo y caro, el pie de cochón, estaba mejor el café. Y te dije, Raimundo, ni siquiera ha nacido la revista. Pancho tiene todas las dudas del mundo. No termina de convencerle esto del periodismo crítico. Él no ha sido editor, o no, ha sido más bien radiodifusor. Hay que entender lo que fue un radiodifusor de muchísimos años, como Pancho y su papá, en el contexto. No termina de disponibilidades cualquiera está en la audiencia lamentablemente y no sufrimiento. V touching lo que fue un reino sobre la convivencia Pero sí. Soy,